Si tienes un hondo pena piensa en mí Si tienes ganas de llorar piensa en mí Ya ve que venero tu imagen divina tu pérvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en mí cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti si tienes un hondo pena piensa en mí piensa en mí me enseñó la vida no la quiero para nada para nada para nada nada me sirve sin ti sin ti piensa en mí y y cuando cuando sufras cuando llores cuando llores sirve sin ti piensa en mí me